Que digan que estoy conmigo, y me traigan aquí, que digan que estoy conmigo, y que me traigan aquí. Que digan que estoy conmigo, y que digan que estoy conmigo, y que me traigan aquí, que estoy conmigo, y que me traigan aquí. Que digan que estoy conmigo, y que me traigan aquí, que estoy conmigo, y que me traigan aquí, que estoy conmigo, y que me traigan aquí. ¡Gracias!